Capítulo 14. ¿Cómo Aina y Nicolai se encontraron con un segundo milagro? A las seis de la mañana, el taxi entraba en el puerto. Aún era de noche. Se veían tímidamente algunos trabajadores que empezaban a llegar a sus puestos. Aina y Nicolai, algo más tranquilos, caminaron mirando a un lado y a otro, buscando barcos con bandera extranjera. Probaron a hablar en dos, pero o bien no los entendían, o bien no querían hacer el esfuerzo de intentarlo. Por fin, después de un rato dando vueltas, repararon en un hombre alto y corpulento, con un grueso chaquetón y una gorra negra, que paseaba de un lado a otro delante de un barco, mientras fumaba tranquilamente un cigarro. El barco tenía la bandera de Marruecos. Nicolai intentó hablar con el hombre. Él tampoco lo entendía. Pero a diferencia de los otros, este sí se tomó la molestia de intentarlo. Les indicó con la mano que esperaran, y acercándose al barco, llamó a alguien. Al momento, apareció otro hombre. El capitán, que era el que estaba abajo, le dijo al patrón que era a quien había llamado, que los atendiera él. ¿Qué? ¿Habla usted nuestro idioma? Un poco. Mire, mi padre está trabajando en su país. Ha tenido un accidente. Está muy grave. Mi madre y yo necesitamos ir a verlo. No nos queda tiempo para arreglar los papeles. Si ustedes quisieran llevarnos, nosotros les daríamos este dinero a cambio. Explicó Nicolai, a la vez que le mostraba al hombre el sobre con el dinero. Me ha parecido entender que su padre ha tenido un accidente en Marruecos. Su madre y él quieren ir a verlo. Quieren que los llevemos y nos ofrecen este dinero a cambio. ¿De polizones? De polizones. El capitán los observó. Vio a una mujer con claros signos de haber llorado mucho. Y a un muchacho muy nervioso, que con el dinero en la mano, insistía. Por favor, ¿tú qué opinas? Hombre, a mí me parecen ofensivos. Y este dinero no nos vendría nada mal. Después de pensar unos segundos, el capitán tomó el dinero de la mano de Nicolai, lo contó, le entregó la mitad al patrón y los dos se volvieron y echaron a andar hacia el barco. Aina y Nicolai se quedaron mirándose el uno al otro sin reaccionar. Entonces el capitán los miró y les indicó con la mano que los siguieran. Subieron al barco y los condujeron por un estrecho pasillo hasta una habitación de tamaño medio. Era el camarote de capitán. El patrón les dijo que no se movieran de allí hasta que ellos se lo indicaran y que no hablaran en voz alta. Al mediodía les trajeron la comida y pusieron una ancha cortina para dividir la pequeña estancia y una cama plegable que colocaron detrás. Esa misma noche el barco zarpaba y a medida que se iba alejando, Nicolai sentía como si su alma se fuera quedando en Polonia, pues sabía que al marcharse de su patria de aquella manera ya no podría regresar jamás y dos lágrimas escaparon de sus ojos. A Ina, en cambio, todo lo daba por bueno, con tal de no ver a su hijo encerrado en una cárcel, tal vez de por vida. Y daba las gracias a Dios porque sus plegarias habían sido escuchadas. Durante la travesía, Nicolai, reviviendo una y otra vez todo lo que había pasado, recordó que aquel día fatal llevaba ese mismo pantalón, metió la mano en el bolsillo y, efectivamente, aquella maldita hoja seguía a ella. Nicolai sintió un escalofrío por todo el cuerpo y retiró la mano rápidamente pensando en tirar la hoja en cuanto pusiera un pie en tierra. Varios días pasaron. A veces el capitán comía con ellos, aunque sin cruzar ni una palabra, ya que no conocía el idioma. Pero, no obstante, a Ina y Nicolai no se sentían tan solos cuando él estaba allí. Por fin, una tarde, entró el patrón diciéndoles que había llegado y que por la noche los sacarían. Sobre las tres de la madrugada, el capitán y el patrón entraron. Les dijeron que los siguieran, bajaron del barco y los guiaron hacia la salida del puerto. Allí se detuvieron. Madre e hijo les dieron las gracias reiteradamente a aquellos dos hombres que, sin conocerlos de nada, habían sido su salvación. A Ina incluso tomó y besó dulcemente la mano del capitán. Este entonces, en un gesto que ni él mismo pudo entender, sacó el dinero de su bolsillo y lo colocó en la mano de Ina. El patrón, al ver esto, hizo lo mismo con Nicolai. Los dos redoblaron sus muestras de gratitud y se marcharon. Cuando ya estaban bastante lejos, aún se volvieron para saludarlos con la mano. Ellos les devolvieron el saludo. ¿No crees que hemos hecho un poco el tonto? El corazón me dice que esos dos pobres desgraciados necesitan dinero más que nosotros. Vayan a donde vayan, huyan de lo que huyan. Y los dos regresaron al barco, sin el dinero, pero con la tranquilidad y espíritu que a las buenas personas le deja el saber que han hecho una buena obra. A Ina y Nicolai siempre recordarían a aquellos dos hombres y les deseaban lo mejor de las suertes. Estuvieran donde estuvieran. A la salida del puerto había una papelera. Nicolai sacó la hoja de su bolsillo y fue a tirarla, pero antes de hacerlo la contempló unos segundos. Le parecía insólito pensar cómo un simple trozo de tela podía haberle destrozado la vida de aquella manera. Y la volvía a guardar en el bolsillo. Decidió conservarla como mudo testigo del daño que puede acarrear el tomar una mala decisión. Para tenerlo siempre presente. Para que algo así jamás volviera a suceder. ¡Nicolai! Exclamó a Ina que había seguido caminando sin darse cuenta de que su hijo se había detenido y se había alejado bastante de él. Mamá, por favor, no vuelvas a llamarme por mi nombre. ¿Y cómo quieres que te llame, hijo? Pues llámame así, hijo. Como quieras. Y ambos se perdieron en la oscuridad, caminando hacia un futuro incierto. Esa sería la última vez que Ina pronunciaría el nombre de Nicolai. A partir de entonces siempre lo llamó así, hijo.